Bueno, buenos días. Sí, la verdad que la causa ahora está empezando a tomarlo el rumbo normal. Hemos estado muy atentos al fin de semana al estado de salud. Han mejorado, todos han mejorado. Fundamentalmente el chico del que más preocupado nos tenía, que es Mateo, el de nueve años. Y ha mejorado, ya nos refirió el abuelo que había pedido lápices para dibujar, o sea que estaban bastante contentos ellos por la reacción que había tenido. El otro chico ya estaba fuera de peligro, estaba en condiciones de ser dado el alta, y la madre tenía un buen pronóstico. Y el imputado también. Tenía un buen pronóstico, lo habían operado, habían extraído la bala que tenía en su cabeza, y tenía un buen pronóstico. Así que ahora estamos justamente disparando los oficios, esperando los resultados de laboratorio, de criminalística, los fines de empezar a darle el marco normal del legajo, y vamos a pedir la audiencia para formalizarle la investigación. Bien. En principio, si bien me acaba de señalar que faltan algunas, digamos, pruebas, ¿cuál sería la carátula? Bueno, ahora es tentativa de homicidio grabado por el género, por ser a sus descendientes, y quizás también el transversal por matar o intentar matar a alguien para causarle daño a otra persona. Esa sería la carátula actual, digamos, o por lo menos los delitos que le vamos a imputar. Estamos hablando de un delito que tiene una pena alta, ¿no? Al ser tentativa, en principios de 10 a 15 años, habría que ver si después lo agravamos cada uno de los hechos de 10 a 15, ¿no? Como son en concurso real, se aplica el mínimo más alto, que sería 10, y se suman los máximos. Como son tres hechos, el máximo de 15 años sería de 10 a 45 años, de base. Hay que ver después si se le podrá imputar algún agravante más, porque los delitos que son producidos con armas de fuego tienen un agravante más, para ver cuánto llegamos de máximo. Igualmente, en los concursos reales no se puede pasar de 50 años de máximo, estamos cerca del máximo, de la máxima, no sé si me explico, porque estamos en 45 de máximo y de 50, entonces estamos ahí. Habría que ver después cómo termina configurándose la escala, pero uno va a estar muy lejos de 10 a 45. ¡Gracias!